En conferencia de prensa el gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, licenciado Mario Verano Conde, informó de la transferencia de los recursos económicos para atender al personal asistencial impago del hospital regional de Huacho. Verano Conde dejó en claro que no solo se está respondiendo a las demandas de este genosocomio, sino también a las demás unidades ejecutoras del sector salud del ámbito del gobierno regional de Lima. En base a la coordinación que hemos tenido en el caso del hospital de Huacho, se ha podido atender ya el pago, el personal impago del mes de agosto. ¿Sí, doctor? Sí. Solamente me lo va a confirmar el doctor. Y el mes de septiembre, el día de ayer, me parece que ya le hemos confirmado una transferencia que bordea los 525.388 soles. Le hemos transferido ya, le hemos transferido recursos presupuestales al hospital de Huacho para que pague, empiece a pagar el mes de septiembre, personal asistencial. Esperemos que entre martes o miércoles de la próxima semana ya se comience a girar, si es que ya no está girado y no tengamos ningún tipo de problema y se está pagando septiembre, como así nos comprometimos. No solamente es el hospital de Huacho el que tiene problemas de brechas, que tiene problemas de personal asistencial impago. Todas las unidades ejecutoras también tienen el mismo problema. Unas con mayor, de mayor envergadura en términos de brechas y otras de menor. El caso de Huacho es el caso más significativo. Huacho, indudablemente, por la envergadura que tiene en atenciones. Redes también dependientes. Así es. El problema es más ágil. Y hemos empezado a atender. Mientras tanto, de forma simultánea se viene gestionando una demanda adicional ante los ministerios de salud y economía para que desembolse la suma de 14 millones de soles, que corresponde a la cancelación de las remuneraciones de los profesionales de la salud de la región en Lima por 8 millones de soles y solventar los costos de bienes y servicios que se necesitan para mantener el nivel asistencial de los recintos hospitalarios. La demanda que tenemos, la brecha que tenemos para el pago del personal asistencial en las unidades ejecutoras de salud, supera los 8 millones de soles ahorita. Y hemos avanzado con aproximadamente 2 millones de soles, porque a otras unidades ejecutoras también las estamos atendiendo con menores montos. El funcionario regional sostuvo que a nivel de pliego se está realizando un gran esfuerzo para solucionar este problema, que se acrecienta cada año, debiendo además los directores de los nosocomios, poner su cuota de apoyo, dejando de hacer gastos en aspectos no prioritarios para responder de manera integral al pago de los trabajadores. Invocándole a los directores que también tenían su cuota de colaboración en dejar de gastar en algunos aspectos que de repente no son prioritarios para poder atender de forma integral. Han cumplido los directores, vienen cumpliendo, para poder empezar a atender esta demanda que es el pago del personal asistencial. ¡Gracias!